La tecnología siempre ha estado, la transformación digital ha estado desde más de 50 años, poco a poco voy avanzando, pero justo inclusive lo que ahora ha hecho la pandemia, y voy a decir un poco más, es que digital siempre ha estado, pero lo que la transformación no se ha dado. Por eso siempre se centra mucho en la tecnología, en el medio reunido a través del trabajo con diversas entidades, tanto estatales como privadas, que quieren, sí, la transformación digital, que se cera papel, por ejemplo, el Estado, que queremos implementar firma digital, tal, 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 ABC de cosas. Sin entender que no solamente es la tecnología, sino es el personal y el equipo con el que estás manejando. Si ellos no entienden ese tipo de tecnologías, qué conceptos se manejan, qué criterios se manejan, de nada sirve. Por eso es de que ahora lo... Y en el caso de arquitectura y urbanismo también es así. O sea, si bien es cierto, ha habido ciertos avances, no hay un entendimiento bien todavía suficiente del potencial que pueden tener esas tecnologías. Bienvenidos a EALIMA en vivo y bienvenidos al seminario Crisis y Transformación. Como les decía, les vuelvo a repetir, el seminario trata sobre la crisis y la transformación digital. ¿Cómo es que esta crisis va a impulsar la transformación digital? O está impulsando la transformación digital, pues el distanciamiento social nos obliga a trabajar desde casa, nos obliga a hacer un pare y a repensar un montón de temas. Y nosotros como arquitectos, sobre todo que estamos tan ligados a la construcción, a la realidad física, estamos transformando un montón de nuestras formas de trabajar y de relacionarnos desde la academia, desde el trabajo y desde muchos sectores y desde la construcción también. Entonces, Yeshua, que ya ha trabajado mucho en este ámbito de la transformación digital, nos va a dar unos alcances, muchos alcances desde su experiencia. Entonces, voy a presentarlo. Acá, Yeshua Roik, es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se especializa en transformación digital en arquitectura y urbanismo. Representó en el Perú al grupo Thomas Cigne, organización internacional dedicada a las tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a diversos campos. Entre ellos, la inteligencia artificial, el Big Data, Blockchain, Smart Cities y otros. Actualmente es consultor en la startup Innovate DC, que impulsa proyectos en identidad digital y automatización de procesos. Además, es parte del equipo del taller de investigación de urbanismo y de la FAWA Uni, que está a cargo de Willy Ludeña, ¿cierto? Bueno, bienvenido, Yeshua. Y empieza con tu ponencia, por favor. Muchas gracias por estar acá y estamos muy animados, en verdad, a escucharte. Así que, ¡go! Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por darme tres conferencias. Bueno, por eso, bajo ese criterio y también del nivel de especialidades de las otras ponencias que están formándose parte de ese ciclo, lo que quiero dar en esta conferencia un poco, o esta pequeña ponencia, es un, inclusive, como bien he mencionado, una de las ponencias que voy a hacer después es sobre esencia de datos, y otra es netamente sobre cada tecnología de Industria 4.0 y transformación digital aplicado a la carrera. ¿Cómo se está aplicando a la carrera? Bueno, pues ese es el arquitecto de la transformación digital. Y, o sea, ¿por qué empezamos con esta conferencia y no explicar, oye, pero cómo se está aplicando a estas tecnologías? O sea, no, más que eso, primero es entender un poco qué es la transformación digital en sí, que a veces siempre he escuchado en empresas o entidades, como le contaba un poco eso a Arturo y a los chicos que estaban al inicio, pero no bien claro qué es. O sea, inclusive, hay ponentes que yo conozco que explican hasta ya en más detalle Smart Cities, que no son arquitectos, son ingenieros de sistemas, economistas, sin que si en algunos casos, que está bien, bajo su campo lo entienden, pero yo me sorprendo y digo, ¿pero por qué no hay arquitectos que explican lo que es el concepto de Smart City? Acá en Perú, por lo menos. Y en base a eso de Smart City, que justo es uno de los campos que entran en la transformación digital. Ahora, ¿por qué está puesto qué nuevos roles se van a asumir? Porque, como bien le ha dicho Arturo, estamos sobre un nuevo escenario, que es coronavirus. Que si bien es cierto, este distanciamiento físico que se está realizando para ganar tiempo, para que nuestra infraestructura de salud, y también se pueda conseguir dar tiempo para conseguir una posible solución pura o vacuna en algún otro tratamiento, se ha forzado a nosotros mismos, a todos, a todos los profesionales, a usar los medios digitales, que ya existían. O sea, el teletrabajo ya existía. Envío por delivery, uso de apps, todo de manera online ya existía. Comunicación vía Zoom, por ejemplo, ya existía antes. O sea, lo que ha obligado, en cierta manera, o sea, justo por lo que ha mencionado hace un momento, era transformación digital. Lo digital que a veces siempre la gente se enfoca en implementar tecnologías, es decir, quiero inteligencia artificial, quiero machine learning, quiero implementar Smart City, entidad digital, gobierno electrónico, etc. Pero no se enfoca mucho en lo que es la transformación. Y varios teóricos mencionan que para transformación digital, lo que va a pasar ahora con la pandemia es justo el determinado transformación que está tomando fuerza, que es en la persona. O sea, la transformación digital, más que uno debe enfocarse en qué tecnologías usar, es en la persona. Y en nuestro caso, como profesionales en nuestro campo, si queremos hacer un aporte, tanto en la carrera, en la carrera de arquitectura, en el urbanismo, como también en el diseño mismo, o sea, en nuestro campo de acción, que es el territorio y la ciudad, tenemos que, por así decirlo, empezar a transformarnos para que estas herramientas digitales se apliquen. Porque una crítica que se tiene bastante es de que manejamos muy bien todas esas más tecnologías, usamos el celular, como bien ha dicho Arturo al inicio, casi es ya, y uno es inseparable de su celular, es como un apéndice más del cuerpo. Y maneja muy bien, pero es curioso de que la ciudad donde nosotros habitamos sigue siendo como un diseño como hace 50 años, no hubo un cambio casi en los 10 años. Y justo eso es un reflejo de ello. Un amigo me comentaba que se generó sistemas cuando hablaba con él sobre temas, justo sobre temas de ciudad, me decía, es como si él ese sistema, esa analogía fue interesante, es como que el software se va actualizando, pero el hardware todavía no está cambiando. El hardware se refiere a lo físico, a la universidad, o el territorio, como hacemos, inclusive la carrera, y el software sí va a evolucionar en cierta manera, a un cierto nivel, o sea, nuestra manera de trabajar a veces mejora, pero no vemos ese efecto en la ciudad. Y es por eso que justo se plantea que primero el arquitecto debe asumir nuevos roles, o entender mejor cómo es la transformación, qué es la transformación digital. Y para eso, bueno, brevemente, la transformación digital surge desde la tercera revolución industrial. Como bien sabemos, la primera revolución industrial se dio cuando se usó el tema de vapor, de automatización, etc. Y de ahí la tercera revolución industrial fue lo que es, por ejemplo, la computación y el internet. Y de ahora surgió la cuarta revolución industrial, que es lo que le llaman ahora industria 4.0, que incluye lo que es la conectividad, lo que es nube, todo lo que es virtual. Que es un poco lo que ahora se aplica en lo que es la transformación digital. Pero la transformación digital estuvo desde que se empezó a realizar lo que es la computación en la tercera revolución industrial, que fue desde los 80, 80, 70, inclusive. En la cual se empezó a automatizar determinados procesos para poder ser más eficiente en determinados rubros. Y dentro de eso es lo que ya surge lo que es la industria 4.0. Esta, obviamente, es amplia. Por eso justo cuando yo mencionaba en la siguiente exposición, que es la que he sacado más, que me toca, es ya un poco más aplicada a nuestro campo. Pero, por ejemplo, o sea, dentro de la industria 4.0 tenemos lo que es Big Data, que sí son grandes cantidades de información en octubre, primero que nada. Es, por ejemplo, a través de sensores, por ejemplo, o lo que se maneja en Facebook, lo que se maneja en Google, o la cantidad de registros de usuarios, que son millones y millones y millones, de subida de un blog de información ya es una data. Y esa cantidad, o sea, ese campo que analiza esa gran cantidad de datos y qué comportamientos se ven dentro de esos datos, es lo que se evoca ahí, que ahí viene lo que es el análisis de datos. Que ahora, en la agricultura, un urbanismo se está tomando con fuerza por el hecho de que estos análisis de datos anteriormente eran para sistemas complejos, que eran sistemas, por ejemplo, lo que yo pude ver un poco con pasaporte helométrico, u otras entidades, ven con reñecos, por ejemplo, que son en la huella digital del DNI. Y en base a eso es que hacen, ven comportamientos de población, crecimiento, etc. y toman inclusive decisiones. Ahora, el urbanismo se está haciendo porque también la ciudad es un organismo vivo complejo, en el cual hay diversidad de variables. Esas variables son datos. Y es por eso que justo ahí el Big Data y las datos es un campo importante, en el cual el arquitecto debe entender un poco más. Y ver cómo utilizarlo. El Cloud Computing, en este caso, es función en nube, principalmente es todo, y a llevarlo a grandes servidores virtuales. Toda esa información pasa ya no en físico, en grandes archivadores, como el que nos tiene la suerte de trabajar en el estado, en las localidades, por ejemplo, créanme, en la municipal de Lima, todos los archivos inclusive de registros de ciudades están en los sótanos, ahí empolvándose con ácaros y de todo, y al final esa información, uno, ni siquiera está disponible, y dos, nadie sabe que existe, a veces, en algunos casos. Lo que te permite el almacenamiento en nube, por ejemplo, es de que lo tienes, uno, almacenado, puedes tener estadístico, no tienes que gastar espacio, no tienes que gastar física para hacer eso. Salvo que, obviamente, ya el físico que se gasta, y eso también es importante tenerlo, son en los grandes centros de datos. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos el Drive, tenemos el Drive, tenemos Amazon Azure, es decir, esas nubes que se están almacenando, esa información igual se almacena en físico, solamente que está comunicada mediante redes a los centros de datos, en este caso, de Google, de Amazon, de inclusive acá en Perú tenemos de Telefónica, que tienen determinadas reglamentaciones. Ahí tú también aprendí lo que es TIAR, que es una reglamentación que tiene en centros de datos. ¿Por qué menciono ese pequeño detalle? Porque esos centros de datos, actualmente en otros países, por ejemplo, Irlanda, se están diseñando en zonas rurales, o sea, inclusive, Kuljas hizo una acotación, justo si no sé si todos deben saber un poco, he hecho una red de exposición en Guggenheim, si no me equivoco, en Nueva York, sobre justo el enfoco al tema rural. Pero no solamente se enfoca al tema rural, porque es un aplacimiento de insumos propios para la sociedad, sino que también hay un nuevo elemento, si por eso lo que es los dos puntos primero, que es un nuevo insumo, que es la información. Esa información, por más que todos la usamos de manera virtual, la mayoría de nosotros, igual se almacena un determinado físico, y es por eso que, por ejemplo, Google, Amazon, Irlanda, y otros países de Estados Unidos tienen InfoTest, inclusive tienen esos grandes centros de datos en zonas rurales, porque ponerlos en ciudad, según sus reglamentaciones y áreas que necesitan en superficie para las maquinarias que manejan, no es tan viable. Por eso es que ahora, el rural no solamente es el abastecimiento de alimentos, de casi todas las ciudades, sino también está hoy en el abastecimiento de información. Ya es una nueva manera de pensarlo. Obviamente, ya hasta el diseño uno puede pensar, oye, ¿cómo complementar los centros de datos hasta en la zona rural? Porque son grandes calpones. Otro concepto que existe en la presidencia 4.0 es lo que es ciberseguridad. Que es lo que también sigue un poco con blockchain. Ciberseguridad es lo que es justo, se basa, por ejemplo, en la ley de protección de datos, que tenemos actualmente, la IOF, la integridad de Google a manejar, en la cual, obviamente, toda información que manejamos tiene que ser protegida, y también con la que interactuamos. O sea, para dar cierta viabilidad a más adelante, a más procesos digitales, para, uno, automatizar, evitar todo trámite burocrático, como arquitectos deben saber todo el caos que a veces es trabajar para sacar un proyecto o un anteproyecto o una municipalidad, o solamente hasta para sacar la firma, o lo que sea, como otros procesos suceden. Lo que permite, uno, la ciberseguridad es a través de elementos cifrados, o algoritmos, inclusive, porque es netamente matemática, es generar como que llaves de seguridad. Es como decir, con una llave, un determinado algoritmo, yo puedo abrir o descifrar un determinado documento, o una determinada información. ¿Por qué? Porque obviamente hay información que es sumamente sensible, que puede ser, obviamente, hay casos que hay hackeados, o sea, ¿cuántos no les pudieron haber hackeado su información? Ahora, no sé si han visto que en las páginas sale el candadito, o en WhatsApp, sale esta conversación en cifra. Ya, eso es justo ese campo de ciberseguridad. Y con eso sirve al siguiente punto, que es el de blockchain de organización. Blockchain se le conoce, o cadena de bloques, en la cual justo tuve la suerte, inclusive, de ir a España a aprender un poco más al respecto, en el pasado. Porque tenía que hablarlo de manera comercial y de manera técnica. Comercialmente lo puedo decir, es como un notario digital. Es así. O sea, es como que puede certificar transacciones. Por ejemplo, una transacción puede entenderse como la compra o venta de un producto, la realización del servicio, o la ejecución de un contrato. Y eso se convierte en un proceso en el cual puede ser de manera digital. O sea, ¿en qué sentido me refiero? De que ahí está protegido y está registrado. Es como un libro digital contable, por ejemplo. Ahí está. Es mejor la palabra que voy a decir. Es un libro digital contable. En el cual, por ejemplo, toda acción que uno hace ya queda trazada. ¿Por qué? Porque, o sea, esta cadena de bloques es de que de manera distribuida por servidores en todas partes del mundo, porque es una red, queda registrada una transacción. Por ejemplo, si yo, digamos, le doy a una persona mi celular, es un ejemplo, te la doy y toma, esa transacción ya está registrada. Y ese registro de esa transacción está almacenada de manera distribuida. ¿Eso qué significa? Que nadie podría, por así decirlo, hackear. Hasta ahora no se puede hackear porque hay más de 60.000 servidores. Es como que 60.000 computadoras han registrado esa transacción. Por ende, tendría que hackear a los 60.000 en segundos, porque la velocidad es como que siempre van registrando. Y por eso es de que todo tipo de contrato, producto o servicio se hace a través de eso ahora. Y es una manera. Y eso lleva al siguiente paso, que es la tokenización. ¿Qué significa eso? Monetizar o volver de unidad de transacción determinados productos. Ahorita se ha hecho conocido lo que es el Bitcoin. El Bitcoin es una red de blockchain, no es necesariamente una única red de la blockchain. El Bitcoin es la moneda, una moneda digital. Pero ahora que se está viendo en otros campos, inclusive hace la misma carrera, primero en campos energéticos, es tokenizar la energía. De que esa energía pueda tranquilamente yo venderle a mi vecino si yo sobregenero energía, se la vendo y hago una transacción, hago un contrato digital, trazado y protegido conmigo, con mi vecino, y esa energía ya se le ha vendido y yo genero un ingreso por ello. Eso se está viendo inclusive a nivel del artículo organismo, también en el tema inmobiliario. Hacer los activos, el aire, por ejemplo, el aire lo vendo, por así decirlo, de manera digital, hacer un contrato. En el tema del blockchain, específicamente, como contrato digital, se hacen los procesos. Por ejemplo, si yo lo aplicara ya para el video un poquito, aplico esto a nuestra carrera, a nuestro campo, es por ejemplo, todo el proceso de construcción, yo podría trazarlo. O sea, por ejemplo, imaginemos, adquiero los insumos, o sea, el concreto, la arena, etc, 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 una cantidad, todo eso está trazado, medido, y digamos, y se construye X cosas, o se entrega tales cosas, o se transporta tales cosas, este proyecto es trazado, y a la vez, automáticamente, puedo encerrarlo en un contrato digital. Si es que yo no tengo esta entrega, el contrato digital no aprueba el pago para el transportista, o el contratista. De la misma manera, en el tema de lo que es el proceso mismo de la construcción. Como decir, si es que no se da el visto, o no se cierra el contrato, en el cual, ya están hechas tales actividades en la construcción, no se ejecutan pagos. ¿Por qué? Porque, y todo está trazado, o sea, toda esa información ya queda registrada, lo cual, o sea, yo no puedo alterar, el que, por ejemplo, el que, el que, el que, el que, el que, el que, por ejemplo, es una aplicación de lo que es el blockchain en la carrera. Pero obviamente, este, a veces, este, como a veces, blockchain lo conocen como un tema de la moneda digital, no entienden a veces la diversidad de cosas que se puede aplicar, lo hacen en temas médicos, inclusive, historia clínica, digital, lo que hacen porque, obviamente, la información de los laboratorios, o la historia de la persona, es tan sensible que no puede ser alterada, ya que actualmente, el tema de corrupción, actualmente, este, lo que en ese momento estuve viendo con PCM, era el hecho de que, las declaraciones de fuerzas de interés, sean trazadas con blockchain. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, esa información, no pueda ser adulterada por las salas de, este, TI, que le llaman a los inmediatos sistemas, la red TI, de la información, de cada entidad estatal. Y obviamente, con eso tú puedes, por así decirlo lógicamente, combatir la corrupción, porque como nadie puede modificar esa información, nadie puede adulterarla, esto es difícil, que eso es, eso es y así queda. Es igual todo acto que puede generar la municipalidad, todo presupuesto, se puede tranquilamente trazar y se puede tranquilamente proteger. Al siguiente punto que seguiría, sé que es un poco tedioso, a veces un poco mencionar esto, pero a veces es bueno tocar estos conceptos, porque la ventaja del arquitecto, que eso lo va a tocar más cosas a detalle, es de que, entendiendo esos conceptos, esas ideas, un poco más a detalle, inclusive, que se lo necesitamos un poco más, puede ver cómo puede aplicarlo a sus campos. O sea, su velocidad de asimilación de determinada situación o conceptos la puede aplicar a otros casos, que se llama transferencia aprendizaje, ese es el término. Y lo digo de esa manera, ¿por qué? Porque a mí me ha servido bastante, tanto para hacerlo en mi carrera, como en el trabajo en el estado donde habíamos otro tipo de proyectos. De ahí, obviamente, sigue lo que es el Internet de las cosas, otra tecnología que se usa en el Internet 4.0, que es la que uno más conoce, inclusive, que es, varios ahora tienen lo que son a través de Alexa o Siri, en general, que ya empiezan a lo que es este, son objetos en los cuales a través de conectividad a Internet empiezan a ejecutar determinadas acciones. Y a la vez, registran información. En urbanismo se está aplicando en la recolección de información en lo que es ambiental, de tránsito, justo el año, en 2018, tuve reunión con los equipos de INICTEL de la UNI, que es el Instituto Nacional de Telecomunicaciones de la Universidad, en las cuales hubo una reunión con el ingeniero del sistema de la cabeza, que era el ingeniero Lidin en esa época, y él me decía que es necesario arquitectos y urbanistas en este campo porque a veces, por ejemplo, para poder recolectar esa información, o sea, los ingenieros del sistema solo recolectan información con los objetos o los sensores que ellos van usando, ellos no saben el criterio de qué información me sirve, que no, ellos solo recolectan y en el caso, por ejemplo, en urbanismo se usa ahorita eso bastante para ver, por ejemplo, variaciones ambientales, variaciones de tránsito, ruido, movilidad urbana, que puede involucrarse para muchas más cosas, eso es a nivel, por ejemplo, urbanismo, a nivel de vivienda yo puedo verlo a través de, por ejemplo, el uso de la vivienda, a través de sensores en la iluminación, sensores en que es, todo a través de un celular, o sea, yo en un celular puedo saber estadísticamente cuánto tiempo gasto o uso en mi sala, cuánto tiempo uso en mi cocina, cuánto consumo, y eso, imaginemos, esa información de una vivienda, imaginemos tener eso de 100 viviendas, de 200 viviendas, eso ya tiene una condicionante de diseño, ¿por qué? Porque sabes que ya de esta población, de este sector, tengo un porcentaje en el cual ellos usan tanto por ciento el área social, o tanto por ciento el área de servicios, se consume aproximadamente tanto, o sea, inclusive yo, más sabiendo, poder hacer un parámetro en el cual puedo modelar en base a eso, ¿sabes? Y es justo lo importante de la red de las cosas, porque son los elementos que permiten la recolección de la información, eso es importante, y pueden también, obviamente, ya empezar a manipular ciertas cosas. Ahorita, un punto importante de lo que está viendo en la carrera, en el sector, es justo eso, edificios inteligentes, que es, en cierta manera, una versión más grande del objeto de que interna de las cosas, es así. En otros países, como China, cuando estuve en el año de Shenzhen, ya estaban aplicando lo que son las cámaras de lectores faciales y todo lo demás, ahora ya es otra cosa, ya es un tema más avanzado, el año pasado de Huawei, sobre eso, sobre el tema de Smart Cities, un punto fuerte que tiene que ir a aplicar en Perú, es el tema del registro con cámaras, que es justo interna de las cosas. En el tema de identidad digital, que inclusive es lo que he estado trabajando último en el crédito que fue el pasaporte biométrico, es identidad de gobierno digital, pero más identidad digital, es ya el tema de la interacción de un ciudadano A, de la ciudad o de la ciudad A, ya no es tanto, o sea, ya la identidad es simplemente a través de, hasta un código QR, uno puede registrarse y hacer cualquier tipo de elementos, o sea, en teoría, tenemos acá lo que es el DNI electrónico, que no muchos lo utilizan, porque tampoco no está bien aplicado, es lo que también usted podría aprender, ya que no tiene ciertas reglamentaciones normativas de seguridad, igual que nosotros tenemos normativas para lo que es construcción, reglamentaciones, parámetros, etc., por un debido uso, obviamente, en el caso también de identidad lo hay, en el caso de nuestro DNI, dentro de tu DNI tiene lo que es firma digital, o sea, que en teoría yo podría usar ese DNI para yo, por ejemplo, hacer un documento, por ejemplo, yo como arquitecto, imaginemos que el Colegio de Arquitectos tenga posibilidad de hacer eso, yo tranquilamente podría firmar digitalmente un archivo en PDF, que es lo que siempre manejamos ahora que, cuando hacemos planos, no tengo que imprimirlo y firmarlo, sino le envío con una firma digital propia. Por ejemplo, eso permite a nivel de identidad digital en el campo. A nivel ya de ciudad, es por ejemplo el tema de que tú, con tu identidad simplemente que está manejada a través de tu celular o de un elemento propio, tú puedas tranquilamente ejecutar alguna transacción. Obviamente, hay un proceso de verificación por el concepto de identidad digital, son tres elementos que hacen tu identidad. Lo que uno posee que dice que tú eres, que yo soy Yeshua Roy, por ejemplo, que en mi caso es mi DNI, mi tarjeta de débito, de crédito, por ejemplo, que tiene mi identidad, por así decirlo, registrada. Otro es quien dice ser, o sea, yo Yeshua Roy digo ser, o sea, mi voz, mi mano, dice eso. Y el otro es físicamente quien soy, o sea, que es, por ejemplo, lo que es el reconocimiento facial o el reconocimiento del movimiento. O de tonalidad de voz, inclusive. Que eso hace ya una manera de poder asegurar la identidad de la persona y obviamente no hay lo que es el problema que también sucede que es suplantación de identidad. ¿Qué ventajas da eso? Es de que imaginemos que ya una ciudad que tiene una sensibilidad en poder detectar y leer, inclusive, o entender o registrar a determinada persona solamente a través de la cara ya es un avance sumamente interesante porque ya es otra condicionante en cómo se diseña, cómo se trabaja la identidad. de la misma manera es un edificio, el edificio, ya el concepto de identidad va evolucionando a un nivel de que, o sea, cuando entendí esas tres piezas y también para poder verificar esas tres piezas, este, esto es un proceso, te permite ya ver cómo puedes aplicarlo a tu cambio. Y eso también va un poco a lo que es ya lo que sigue que es gobierno digital, porque si bien, en cierto, hay identidad digital propia de un usuario que con su propia persona puede ejecutar una serie de transacciones o hacer, por ejemplo, lo que ahora estamos haciendo a través de un aplicativo o pagar y pedir una cosa o un delivery que es lo que estamos ahorita haciendo en la carrera puede firmar. En gobierno digital es a una escala mucho mayor. ¿Por qué? Porque es todo el país. En gobierno digital ya aplica ya toda la identidad de un país, inclusive, países como Estonia, netamente todos sus trámites son de manera digital. Todo el historial clínico de sus familias o sus habitantes está de manera digital. Actas de matrimonio, actas de defunción, o sea, todo ya está digitalizado y en la cual pertenece a la persona. O sea, no es que también todo está libre a cualquier persona, sino es que yo autorizo a quien le doy esa información. Y la ventaja de eso es de que esos trámites burocráticos, esa trámiteocracia que todos los ministerios lo han mencionado en casi todas sus conferencias de transformación digital que han podido estar, se iría perdiendo. Por eso es que acá se plantea lo que es cero papel, que ahí la Secretaría de Gobierno Digital que está dirigida por Marushka que han lanzado recientemente, bueno, el año pasado el laboratorio de transformación digital, justo plantean eso. Estarles siempre, los primeros están en las normativas y de ahí ver cómo aplicarlas. Y en el tema de gobierno, que inclusive eso ingresa dentro de lo que es Smart City porque es cuestión, es sumamente importante considerarlo. Y ahí es lo que un poco toco con Smart City. Smart City ahí, bueno, todos han dicho Smart City, Smart City, Smart City, Smart City, ¿qué es Smart City? A veces no muchos saben lo que es Smart City. El concepto de Smart City principalmente es hacer una ciudad más eficiente, más detectiva, no tan inteligente. La idea es que Carlos Ratti que es un tecnólogo y es un director de la empresa de Smart City Map en MIT, él no dice que sea Smart City, sino que es una ciudad sensible porque a través de determinadas herramientas tecnológicas puede ser sensible al interactuar con su propio ciudadano. Por ejemplo, si lo mencioné hace un momento con Internet de las Cosas yo digo a través de tecnología digital lee mi huella digital o lee mi cara y automáticamente me permite ingresar a un edificio, es un ejemplo. O es la iluminación cambia de un determinado ambiente o se conforman, o sea, puede generarse determinados elementos estructuras, infraestructuras que es lo que hacen en otros países, o sea, que es lo que están bien en otros países, o sea, hacer la ciudad sensible, no tanto Smart, sino que es un concepto más comercial. Pero que lo que encierra eso es un poco lo que está un poco arriba, o sea, lo que es el análisis de datos principalmente lo que es blockchain porque es un tema de tokenizar piezas propias de la ciudad, establecer gestión, por eso es gobierno digital, o sea, que todos los trámites imaginemos que los tenemos acá, hasta dentro de un concepto es Smart City a menor escala es el Smart Home, que todo tu vivienda está registrado, todo lo que hace tu vivienda, el manejo de tu vivienda está registrado de manera estadística, información y tú lo puedes usar. Eso ya es un poco hasta de domótica que creamos ese concepto, porque uno dice, pero eso puede ser aplicado a nuestra realidad inclusive yo digo sí, en 2015 hicimos un proyecto de investigación con la UNI que estamos en Colombia en la cual usamos domótica en una vida económica y el argumento a un punto era justo de que esa información y demás tener sensores y controlar cómo funciona la vivienda, o sea, como dice ser sensible, es sensible, es por ejemplo que en un ambiente A y tengo determinadas personas distribuidas en una esquina de ese ambiente y tengo dos focos simplemente, el foco nomás se ilumine donde está la gente y el otro foco disminuye por sensor, ese sensor de calor o de movimiento disminuye su iluminación. Esa es domótica. Y eso dice, pero eso ya, eso es tecnología, ok, pero es más costoso. Sí, pero al final de cuentas es luz que están desgastando y es plata para la familia que no te lo puede sin otra cosa. Y ahí es un punto importante, o sea, ya es por eso, por eso no es tanto smart, sino es sensible, es la casa, la vivienda, la ciudad, el edificio es sensible al usuario mismo que utiliza ese edificio o vivienda. Otro elemento que está dentro ahí es lo que es integración de procesos. Integración de procesos ahí es automatización, principalmente, o sea, que yo pueda automatizar todos los procesos. En minería se hace eso, o sea, lo que buscan ahora es todo proceso minero, qué puntos puedo yo empezar a automatizar, sistematizarlos e integrarlos en algunos casos. O sea, ya a través de manera de tecnología virtual ya todo se puede formar parte de nuestra cosa. Y ahí viene un siguiente punto que ya puede bastante, que es la robótica. La robótica lo que me ayuda inclusive en el caso nuestro, por ejemplo, es en construcción, se ha visto a algunos campos es que empiezan a construir más rápido, más eficiente, o inclusive a crear material, los insumos para poder una construcción o construir mismo. O sea, se ha demostrado que con un brazo robótico se puede construir un puente, se construye un puente, se imprese y se construye un puente. O sea, ya es un campo sumamente interesante, o sea, inclusive en robótica, o sea, no por gusto la Fundación Norman Foster hace anualmente lo que hace un atelier de robótica, en el cual ellos ven cómo implementar la robótica en la vida diaria. No solamente inclusive podemos verlo en construcción, podemos verlo en movilidad urbana, que hay un determinado, es el clásico superhumano o el superhombre con el robot, o sea, el hombre biónico y podemos verlo en esa manera en el cual yo puedo desplazarme de determinada manera, o sea, gente que no puede pasarse comúnmente a través de determinadas piezas puede transitar tranquilamente en la ciudad, haciendo más igualitaria la ciudad. Por ejemplo, ese problemático que tenemos con la gente que tiene alguna discapacidad, o sea, a través de robótica tú puedes, como decir, igualar de que su uso de la ciudad sea tan similar o mejor inclusive que un ciudadano, por así decirlo, común y corriente. Es lo que inclusive uno de los campos que te puede permitir la robótica. Y de ahí viene un punto también que es importante que es la parametrización que también está dentro del campo de la inteligencia artificial. Parametrización, su nombre lo dice, está en base a parámetros, a módulos, a una unidad de medida. Acá, bueno, en arquitectura se ha trabajado ya bastante con eso, ya hay varias opciones que trabajan con eso, inclusive hay un campo que es una competencia que justo va a haber parte que es la parametrización. Y la ventaja de ello es que justo a través de información o determinados datos o unidades yo voy adaptando mi proyecto o el elemento que estoy trabajando se va adaptando en base a esos parámetros, a esas medidas, a esas unidades. Y otro punto es lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es, inclusive, yo con esa información y esos parámetros yo puedo establecer, hacer que la máquina piense de determinada manera. Por ejemplo, como dije hace un rato, a través de datos, por ejemplo, yo puedo entender comportamientos. ¿Por qué en el proyecto que hicimos hicimos inteligencia artificial? Es porque yo lo que quería es a través de información de una ciudad, un campo o un sector, que en este caso fue el barrio Leticia, se tomaba cierta información, se establecía indicadores, se elaboraba un modelo matemático o un algoritmo y se trataba de establecer un comportamiento en base a eso. En base a una determinada información que recibe la computadora con indicadores establecidos obviamente por el equipo va formando comportamientos e inclusive más adelante puede hasta predecir, por eso se llama un modelo predictivo en la cual tú puedes decir ok, si es que yo en base a este crecimiento de ciudad va a ser de esta manera y estos indicadores son los que van a predominar, indicadores económicos, sociales, etc. Ok, yo con eso yo puedo tranquilamente decir ok, tengo que hacer ese tipo de política pública como inversionista, no el inmobiliario. Entonces, tengo que hallar si a través de esos datos y este modelo me establece de que la ciudad va a crecer de tal manera o tal vivienda va a crecer de tal manera o tal población va a crecer de tal manera yo ahí puedo tomar una decisión tanto a nivel de diseño como a nivel de política pública como a nivel de inversión. O sea, esa es la virtud de la inversión artificial pero para eso tú tienes que otorgarle una gran cantidad de información porque, por ejemplo, el proyecto que sí que hemos realizado es el primero o sea, lo que se quiere hacer es que se pueda replicar porque, por ejemplo, en otros países ya se ha hecho un tema de crimen de inteligencia artificial para que un poco de machine learning también ya es eso es la cual yo le doy un montón de imágenes de asesinatos a una máquina humillares y en base a eso puede determinar una escena de crimen y por dónde o sea, digamos, y por las manchas puede establecer por dónde sucedió el asesinato o por dónde cómo fue el ataque que entienden ya es no solamente entender sino predecir cosas o proponer cosas que eso es un poco lo que justo llega a lo que es machine learning la machine learning justo es eso la máquina a través de información que voy dando o imágenes inclusive o sea, otro campo en la carrera que se está haciendo en urbanismo es este que a través de detección satelital fotos a ciudades es poder detectar qué zonas son formales y qué zonas son informales pero obviamente hay diversos criterios que todavía estamos en vininos o sea, todavía recién se están formando y además también hay un punto importante que en ciudad o territorio hay variables cuantitativas como que pueden ser manejadas en datos pero hay variables sociales que son mucho más aleatorias Michael Batty que es un teórico en temas de ciudades complejas establece que el elemento que hace también rico ruidoso a la ciudad es la aleatoriedad que hace es lo que también es y en matemática o en inteligencia artificial se ve como ya la probabilística para poder establecer hasta qué punto puede suceder tales cosas pero no es tan determinante sino más probabilístico pero eso ya lo vemos más adelante no solo el siguiente punto porque ya estoy acabando totalmente hiperconectividad que en este caso es ya en el 2009 si no me equivoco las Naciones Unidas declaran que el internet es un recurso tan esencial como el agua para las comunidades y las sociedades y lo que se quiere con la hiperconectividad es justo poder permitir que todos tengan eso o sea hay una velocidad correcta o sea ahora por ejemplo que nos estuvimos en el teletrabajo o todos que son ahora en sus casas se han dado cuenta de que su internet está mucho más lento y es justo eso porque la capacidad que tienen las redes actuales como se está copando obviamente se hace más lento y pues al cambiar por ejemplo de 3G a 4G a 5G aumenta la hiperconectividad y esas acciones esas transacciones esas actividades son mucho más rápidas fabricación digital en sí como ya bueno ya deben conocer o sea fabricación digital les permite justo a través de un diseño específico o sea poder imprimir y fabricar todas las cosas o sea Neil Gartman que es el director de los integrados de MIT creó los Fab Labs concepto de Fab Lab para justo permitir que hasta en cada alguien uno pueda poder tener su propio laboratorio de fabricación digital para poder fabricar lo que sea literalmente lo que sea o sea desde tu propia vivienda hasta tus propios alimentos o sea lo cual es justo corroborar lo que es la nueva revolución industrial que es poder fabricar tus cosas y más adelante los otros elementos que están en lo que es por ejemplo que Alex iba a explicar muy bien en las siguientes exposiciones que es realidad virtual y realidad aumentada o sea me acuerdo que conversando con el doctor Ludeño con Billy en su momento estábamos conversando sobre estudios que estaban realizando sobre Pokémon Go en tema urbanístico le decíamos o sea al comienzo nos podía escuchar y nos veían como mucho raro por qué Pokémon Go para un estudio urbano pero no es como un efecto de la realidad aumentada ya en la ciudad y cómo qué interacciones se generan en ciudad o sea ya está sucediendo o sea en otros países también ya sucede que tú a través de determinado celular puedes ver determinadas cosas ese es un tema de representación otro campo es la realidad virtual ahora no sé si han visto varias cosas que se está haciendo visitas a museos de manera virtual visitas a países porque ahorita nuestro distanciamiento no nos permite hacer eso ahorita si bien es cierto el distanciamiento físico puede que acabe a cada unos meses o sea la cuarentena pero aún así fronteras van a seguir cerradas por ende no vas a hacer un turismo o hasta distritos o departamentos no van a poder acceder tan rápidamente por eso ahí justo hay un nuevo cambio que se está generando que es el tema de representatividad que es la realidad virtual y aumentada y obviamente después tenemos los sistemas para la integración y la simulación si son simulaciones ya son modelos o sea por ejemplo yo puedo usar todas esas tecnologías y empezar a simular empezar a simular diversas situaciones o escenarios o sea ahí es usar inteligencia artificial con big data un poco el concepto de smart cities realidad virtual en algunos casos y empezar a simular y dar propuestas o ideas ahí podría ser un poco lo que es business intelligence que ahí es justo enfocado ya a toma de decisiones y yo simulo puedo ver cosas pueden pasar y en base a eso te otorgo tal solución tal escenario va a pasar te doy estas tres opciones que puedes tomar y más o menos he tratado resumir rápidamente un poco lo que es industria 4.0 o los conceptos cómo se están manejando y ahora más o menos es ya ok ya entendemos a determinada escala lo que es tecnología de información y comunicaciones el que es este 4.0 que viene de transformación digital pero yo pues yo arquitecto por ejemplo lo que preguntaron al inicio que hace un arquitecto que estuvo haciendo una arquitecta en una empresa que es una transformación digital porque o sea todos nos preguntaban ¿qué haces ahí? hasta lo mismo que trabajan ahí y yo por ejemplo tuve suerte que la empresa trajo en una exposición en el 2018 a un experto en economía urbana Smart Cities y con Gildo Seisdedos y conversando con él le explicaba pues a mí y él me comentaba no tiene una increíble relación ¿por qué es así? nosotros para diseñar como arquitectos o sea obviamente tenemos diversos campos de acción pues uno diseñar desde una manija a una puerta siempre he dicho eso hasta toda una ciudad realmente toda una ciudad o un país inclusive en algunos casos y para diseñar uno toma diversas variables variables que son puede ser económicas presupuestales funcionales técnicas ambientales históricas psicológicas políticas etc estéticas según la la magnitud o el tipo de proyecto surgen determinadas variables todas esas variables son datos es información este y lo que hace las tecnologías de información y comunicaciones es tratar justo de entender recolectar entender y procesar rápidamente esos datos y cómo se reacciona el proyecto porque si es que entiende cómo funcionan ese tipo de tecnologías va a poder abarcar mucho mayor cantidad de variables a un menor tiempo ser más efectivo en eso y dar una mejor propuesta más efectiva y a veces que no toma mucho tiempo porque a veces ahora que hemos tenido nuevas variables que se han agregado que es por ejemplo la sostenibilidad el tema energético que está viniendo que agregan más variables al propio diseño mismo es ya ok estas variables cómo se traducen en información en datos para yo poder en base a eso hacer un criterio para ahí en base a dar una propuesta un criterio lógico yo digo ok ya entonces estéticamente ahí estas variables funcionalmente tengo esto poblacionalmente tengo esto económicamente tengo esto esto, esto costos también esto o sea el arquitecto tiene esa facilidad para poder pensar de esta manera pero tiene que conocer aprovechar esas tecnologías para poder entender y procesar esos datos y poder dedicarse más a hacer la propuesta por así decirlo y eso por ejemplo una una muy buena relación que logré encontrar ¿por qué? porque cuando ya empecé a trabajar en proyectos específicos en las empresas en las que he estado esa capacidad de ver las variables de determinadas maneras inclusive en sistemas lo llaman arquitecto de soluciones o sea ellos tienen un término específico como arquitecto arquitecto de soluciones que ellos te arman a través de flujos o ideas o diagramas algo que por así decirlo nosotros hacemos para tener un proyecto X una determinada solución y ellos ven todas las variables todos los procesos que se tienen que hacer lo que nosotros es bastante similar por eso me pareció interesante ver ese lógico y además también dentro de eso las habilidades que tenemos justo nos permiten poder ya ver cómo implementar ya en tecnologías por ejemplo ahorita lo que acabo de mostrar un poco ya para ver el campo mismo es el informe como mencioné hace un rato que hizo Riva con Microsoft el año pasado en las cuales justo mencionaban que habían hecho todo un mapeo en Reino Unido para ver qué tipo de tecnologías iban a ir implementando en sus oficinas y en qué tiempo más o menos pensaban hacerlo en cuáles están usando y obviamente están viendo principalmente lo que es BIM el trabajo colaborativo de manera virtual el trabajo con BIM es ahora lo que es el día a día por así decirlo el ámbito de colaboración principalmente si se han dado cuenta si ven la gráfica pueden ver eso almacenamiento en nube y un poco aplicaciones y redes sociales pero por ejemplo inteligencia artificial internet en las cosas robots o asistentes digitales o otro tipo como realidad virtual lamentada todavía no lo ven acá a un tiempo lo ven mucho más en la cosita tampoco no es tan seguro si lo van a usar que eso por ejemplo me pareció interesante esta data ¿por qué? porque lo que me voy a entender claro o sea como no hemos tenido muy claro todavía cómo utilizar esas tecnologías después es una esencia de cada tecnología y cómo podemos aplicarlas obviamente nos dedicamos a lo que ya está un poco que son las herramientas de poder seguir trabajando que en este caso es BIM por ejemplo que es una margen en 3D nosotros representábamos en 2D hemos pasado a 3D y tenemos que trabajar en equipos y trabajamos de manera virtual o sea es consecuente de redes sociales y aplicaciones móviles principalmente se usa a nivel de marketing o sea en la transformación digital un muy buen porcentaje que se distiga en la transformación digital es para lo que es el marketing y en la satisfacción del usuario por ende obviamente si yo voy a también como cualquier oficina estudio consultora X yo voy a centrarme también en las aplicaciones de propósito por eso es que se abarca más redes sociales y aplicaciones móviles pero si es que con lo que mencionas un rato de lo que es un cada punto de lo que es la 4.0 lo aplicamos no solamente a representación o construcción inclusive sino también a condicionantes de diseño por ejemplo datos por ejemplo modelos predictivos recolección a través de objetos y de las cosas hacer la ciudad más sensible o sea ya de por sí son condicionantes que yo al diseñar lo voy a considerar o voy a utilizarlas o sea por ejemplo que tú llegas a una oficina a una oficina de arquitectura digamos tengamos un equipo de ingenieros de sistemas o programadores o matemáticos que te permitan justo poder procesar y entender esos datos porque tú todavía técnicamente no tienes la capacidad para hacerlo te va a poder tomar otra manera de darte cuenta de las cosas hay oficinas que tienen sus áreas de marketing sus áreas de negocio etc pero también ahora tener áreas de sistemas en las cuales puedas utilizar ese tipo de elementos para poder justo otro ejemplo lo que justo se me viene a la mitad de la mente es porque si yo quiero usar un modelo paramétrico ya bacán yo de una vivienda mapeo hago un levantamiento de todas las viviendas en un determinado sector porque me imagino que es el barrio de Leticia solamente el área área social área privada y área de servicios ya hago en el levantamiento las si no me equivoco son casi más de mil viviendas hago un levantamiento esa información la proceso todo y elaboro un modelo que me haga un levantamiento promedio en la cual yo puedo saber esa población con tales indicadores requiere o usa más ese tipo de vivienda por ejemplo si yo quiero intervenir en esa zona o en esa población o en ese sector ya sea en esa zona o alrededores más o menos ya sé a través de un modelo ellos prefieren esto, esto, esto animo al inmobiliario digo el proyecto que se tiene que hacer tiene que ser en datos tiene que tener tantos metros cuadrados de área social tantos metros cuadrados de área de servicios y tantos metros cuadrados de área privada por datos ya no solamente por un criterio sino que ese criterio se afina con los datos igual en fachadas igual en alturas o sea ¿entienden? otro ejemplo yo puedo diseñar una vía a través simplemente de la lectura de GPS y celular de los carros y la gente tú puedes saber o sea en vez de los estándares siempre para poder saber las medidas de una vía tanto de vereda tanto de vehicular obviamente hay estos parámetros pero también yo puedo usar los datos para saber el flujo el flujo de gente y yo puedo determinar ah ya ok entonces el máximo flujo de gente es este por ende la vía debería responder a eso igual el mínimo es tanto ok entonces podría adaptarse no lo sé ¿me entienden? o sea ya es utilizar ese tipo de herramientas para ser condicionantes no solamente de representatividad o de trabajo colaborativo sino también hasta de diseño o toma de decisiones en el diseño es por eso lo interesante que me pareció cuando vi ese tipo de inversión que se está haciendo o planeamiento en usar ese tipo de tecnologías pues todavía estamos en ese punto que estamos recién empezando con lo que es la representatividad de la construcción pero hay más cosas que se podrían aprovechar y es lo que me permitió por así decirlo verlo desde otro campo que no es directamente a mi carrera este obviamente ahí vienen las siguientes preguntas que se hacían ¿cuáles son las complicaciones o los desafíos más grandes en tu organización que para transformar tu negocio en un negocio más digital y un punto importante son la deficiencia en las habilidades digitales que tiene mi empresa eso no solamente en la arquitectura pero en la arquitectura estamos viendo este informe si no en otros campos también sucede lo mismo como bien dije al inicio la transformación digital no es tanto lo digital que no es la persona misma la que tiene que mejorar tiene que adaptarse un poco para empezar a entender para poder recibir y generar una transformación y ahorita la pandemia ha hecho eso está obligando a hacer eso y bueno qué otras específicamente qué cosas qué beneficios son sus principales puntos para poder adoptar lo digital es obviamente mejorar la eficiencia en optimizar los proyectos y mejorar la eficiencia en el trabajo interno o sea que es justo lo que te olvide por ejemplo estábamos hablando de BIM y mencioné hace un rato blockchain blockchain como dije son contratos digitales que permite trazar la información y dar un nivel de ciberseguridad más que inclusive en BIM se está viendo aplicar eso para los niveles más altos de colaboración para que lo que yo haga no pueda ser adulterado ni manipulado por la otra persona que está colaborando en el proyecto o sea ya empiezan a haber aplicaciones es lo que me refiero y bueno dentro de la experiencia que he tenido me permitió también inclusive enfocar bien cómo puedo yo aplicar mis conocimientos a un sector en el cual no soy no soy totalmente ajeno o por así era totalmente ajeno o soy totalmente era totalmente desconocido o sea era por ejemplo el proyecto que hice bueno estuvimos en novia proyectos proyectos con blockchain proyectos de lo que es plataformas con gobiernos municipales que cada uno tenía determinada inversión sus complejidades firma digital y un punto importante que es el último que realicé el último que he realizado hasta ahora es ciencia digital que es el proyecto de pasaporte diamétrico con relaciones exteriores del ministerio que está medio cabezones por todo el tema de los de los repatriados y todo lo demás este en la cual ahí lo como bien mencionó en ese momento la idea que viene esa capacidad de poder ver el bosque y la rama a la vez por lo tanto amigos me han preguntado en el problema y me dicen ¿qué haces trabajando eso? y esa capacidad de poder ver el proyecto en todas las maneras posibles y por ejemplo en este caso que era un proyecto de conectividad pasaportes a nivel de detalle de qué algoritmo se usaba para el pasaporte qué tipo de cifrados hasta el nivel más grande que es ya la data estadística que sacabas de todos los 112 consulados en la memoria y más aún considerando que tenías que generar un ahorro porque este proyecto costó 85 millones y empezamos un proceso que es transición se le llama cuando vas a entregar el proyecto a la entidad para que ya se cargue la minicera y tienes trabajos inclusive para poder hacer la estrategia de acción de cómo implementar cada proyecto o cada elemento de este gran proyecto la capacidad que tiene el arquitecto de poder ver eso a la vez o sea por ejemplo yo puedo estar viendo ok tengo que implementar el centro de datos en tales tiempos y tengo que ir ahí y ver la ejecución de la impresión de pasaporte a la vez hay que implementar las fábricas hay que verla como decimos los controlados en que se tiene que hacer el backup las pruebas que tiene que hacer o sea por ejemplo porque en tecnología hay una serie de procesos igual como en la arquitectura en construcción ahí también lo hay o sea es bastante similar en algunos casos en los cuales por ejemplo hay un periodo de pruebas o un entorno de pruebas hay entorno de producción si es que no funciona el entorno de producción pasa a ser el rollback hay esos conceptos que igual que nosotros tenemos nuestros propios lenguajes ellos también los tienen pero la capacidad de poder justo ver ese bosque y la rama por así decirlo porque nosotros cuando tenemos que diseñar un proyecto pongamos un edificio que es una tesis es un ejemplo en algunos casos uno tiene que pensar cuando va a diseñar desde lo que estás trabajando estás pensando cómo responde eso la ciudad que estás trabajando o al entorno inmediato que estás trabajando y a la vez estás pensando el encuentro entre el muro y la puerta a veces o el detalle a veces estás pensando cómo hacer el detalle o cómo es el luminaria cómo es el ingreso de luz o sea cómo se va a manejar la gente o sea todas esas variables que puedes uno que son tan diversas en algunos casos las puedes ver a la vez esa es la capacidad de riesgo que lamentablemente los ingenieros con los que puede trabajar en este proyecto como en otros no lo tienen y esa es una virtud que sí me gustó resaltarlo inclusive ¿por qué? porque a veces los ingenieros tú le dices ya ok necesito hacer esto y lo hacen y lo van a resolver pero se enfocan solamente en eso y no ven todos los demás puntos que engloba eso y eso es un problema ¿por qué? y es por eso mencionado con el tema de snarcitis que a veces son ingenieros los que más exponen eso que no tienen nada malo porque conocen la parte técnica pero el criterio mismo y todos los elementos que conforman la ciudad que es el organismo por así decir lo más complejo que existe diría yo bueno no digo yo lo dicen los teóricos dado que está conformado por los seres humanos que son los seres más complejos no puedes verlo de una manera directamente técnica o solamente un punto tienes que verlo con el que puede ser que el arquitecto de ver todas las variables que puedan existir para poder pensar qué hacer y eso justo fue un punto importante otro elemento que me percató bastante fue el tema de lo que es ya la capacidad gráfica que uno tiene en diagramar cosas en conjeturar ideas que a veces por eso como dije en sistemas ya existe el arquitecto de soluciones que hace sus propios diagramas de cómo realizar una determinada opción o tarea o proyecto o sea en eso curiosamente hay esas similitudes otro elemento ya en sí es la misma gestión o sea ya o el tema también hasta de de cambio o sea los arquitectos deben haberse dado cuenta que siempre hay un tema que llamamos replanteo que tenemos que constantemente ir a cambiar pasas pasa x escenario tenemos que cambiar considerando obviamente el concepto y la idea base y todas las variables en la cabeza hacer un cambio rápido en la siguiente situación o la siguiente propuesta y no pegarse para nada a lo que sucedió porque tengas que avanzar y que ejecutar el proyecto y eso también sucedió acá o sea en tema de tiempos en tema de proyectos en tema de presupuestos en tema de cualquier escenario para entender que a veces a los ingenieros mismos ahí se ponían en una situación en que a veces no sabían cómo resolver rápidamente una crisis el arquitecto tenía esa capacidad de poder resolver rápidamente la crisis o sea en mi caso por ejemplo yo decía ok ya esto, esto ha pasado ok entonces tenemos que resolver de esa manera y eso me aportaba al momento en que tomaba una decisión ya sea mover cosas implementar unas cosas desarrollar otro proyecto ver otro medio de ingresos para el ministerio etc implementar el equipo es como un tema que se ve como la gestión de un proyecto pero aplicado de otra manera diría yo y bueno más o menos no sé cuánto tiempo voy por eso quería cualquier cosa me avisan si estoy avanzando bien y porque también creo que ya me estoy pasando lo que quería llegar bueno una pregunta como bien habló Arturo es ¿en qué medida esta crisis impulsaría la transformación digital en la arquitectura y el urbanismo? un poco lo he mencionado tratado de ser breve espero en el inicio de lo que es transformación digital pero lo que trataba de llegar ahí no es tanto el tema de que nos tecnifiquemos a un gran nivel de detalle obviamente tenemos que tecnificarnos pero eso es un crecimiento progresivo no va a ser yo de la noche a la mañana yo no voy a ser un especialista en ciencia de datos o visualización de datos o en realidad virtual es un proceso pero es empezar a hacerlo poco a poco y por eso también voy el punto primero que lo que es inclusive teórico había justo leído hace unos días en el Harvard Green Review que justo ha pasado el tema de la pandemia lo que nos está obligando ahorita es a ver cómo las personas van a empezar a utilizar ese tipo de herramientas por eso colocar las personas primero pero para eso tenemos que ellos tienen que ir usando y aprendiendo a la vez literalmente pero entendiendo de qué trata esa tecnología ¿para qué? para que ellos ya lo puedan aplicar a su vida diaria porque el objetivo es eso de que ellos puedan aplicarlo a su vida diaria o sea colocar a las personas primero en equipo o que ya o sea tú tinto que aprendas ¿por qué? porque eso yo sé que lo vas a aplicar después o sea también algo que se hablaba en lo que ha pasado en la transformación digital en el desenvolvimiento físico es de que aún así vamos a requerir ir a las oficinas aún así vamos a igual como le digo ahorita lo que ha pasado con la pandemia es momentáneamente o temporalmente vamos a estar así pero eso no significa que siempre vamos a estar así lo que nos ha dado nos ha abierto a otras posibilidades pero igual se requieren las oficinas se requieren los espacios de trabajo en términos de nivel ¿por qué? porque hay cierta la autoridad que se genera ahí y ciertas necesidades que se pueden generar ahí pero para eso eso usaramos y por ello no es que justo ordenar y capacitar a tu gente hacer más tecnologías para que puedan ver qué más pueden hacer y hacer después también mencionar desarrollo de las landas técnicas cambio vertical horizontal y el otro punto que eso sí para mí ya es mucho más vital a veces diría yo en arquitectura en urbanismo que nos ha tocado mucho es la data antes como bien dije desde los 50 se quería trabajar con datos porque cuando se reemplamoraban modelos de ciudad o de edificios o de proyectos o en base a datos querían seguir pero obviamente no había herramientas suficientes para uno recolectar datos y dos tecnológicamente para procesarlos ahora sí está sucediendo por eso diseñar ya con datos o sea no digo que yo solamente me voy a guiar de los datos sino de que es un complemento mucho más fuerte porque por ejemplo siempre se menciona que queremos ahorita mejorar la calidad de vivienda pero el inmobiliario te va a pedir información te va a decir ok tú quieres cambiarlo pero demuéstrame que esto en verdad es más efectivo que la gente al final de cuentas va a querer tener una mejor calidad de vida y dices ok esta es la data que me lo demuestra esos son los modelos que te estoy mostrando y mi diseño o mi propuesta está en base a eso y igual vas a conseguir un rate igual vas a conseguir ingresos pero también vas a poder dar una calidad de vida pero lo que justo me ayuda en datos es eso esa posibilidad de poder demostrar en hechos en números no solamente los criterios propios que tiene el arquitecto sino también reforzarlos complementarlos por eso trabajar con la data ya es mucho más relevante ahora más que nunca inclusive o sea actualmente ahorita todas las predicciones que están haciendo con el coronavirus se basan en datos datos que tienes con RENIE con el aplicativo de Perú en tus manos y los registros que están en el minsa de todos los contagiados y en base a eso se sacan las predicciones que es en base por lo cual nos han dado las cuarentenas justo la suerte de trabajo con gente de Estado es que yo sé muy bien que están haciendo eso y los trabajan en base a la data que está ingresándose para elaborar bien los modelos cómo va a crecer si es que hay cuarentena o no hay cuarentena si es que hay distanciamiento o no hay distanciamiento y de la misma manera a nivel económico a nivel de las diversas empresas por eso ahí ya los otros campos están usando los datos obviamente nuestro campo es más complejo porque como dije tenemos variables que son sociales que a veces hacen más difícil o más complejo como el término lo dice poder extraer y poder tratar de procesar esa data pero aún así ya es necesario tanto a escala como de ingeniería de una vivienda como a escala ya de ciudad y bueno creo que ahí creo que podríamos dar para las preguntas antes de que creo que se alargue más la exposición yo quería hacerte bueno con todo lo que has hablado es bien interesante y bien amplio y yo quería hacerte una pregunta bien bien contextualizada en una experiencia que he tenido yo el año pasado me fui a la selva a trabajar para el Ministerio de Educación en el levantamiento de información de colegios secundaria con residencia era la primera vez que iba a un grupo de arquitectos a hacer ese levantamiento de información antes había querido hacer ese levantamiento de información con unas personas que eran técnicos que iban o sea técnicos de la zona de la selva pero había algunos problemas entonces esa vez mandaron arquitectos que éramos siete arquitectos y un ingeniero civil éramos ocho que fuimos a analizar como 100 colegios en total y era bastante información era un trabajo enorme que lo hicimos a mano en papel y después lo pasamos a un excel enorme y fue como que un trabajo bien complicado por ese tema de traspasarlo de papel al excel este año la idea es que en el mismo lugar ya tengamos una aplicación para hacer levantamiento en una tableta o en el celular este año también te doy un ejemplo justo también en estas semanas también por lo que ha habido la pandemia me contacté a un startup para ver el tema de cómo hacer proyectos para el COVID ya sea con Conciteco o Innovate y ellos se especializan en saneamiento que por más que uno dice pero que tiene tanto que ver en verdad es bastante importante el saneamiento ahorita en el tema del combate con el COVID porque si no ahorita los niños que te piden estén en agua para lavar tus manos ya pero eso no es acá en Perú que no hay agua y lo que parte dentro del proyecto que se está ampliando era un sistema de monitoreo epidemiológico y sanitario y dentro de eso el punto y más importante es recolectar la información es porque como yo recolecto la información sanitaria de la vivienda y también como recolecto la información del estado de las enfermedades infecciosas que son por ejemplo diarreicas eras y ya que son términos que se usan ahí este COVID y un punto era claro tomar el flujo de la actual que funciona que en este caso es la enfermera del centro de salud primaria que va y otro punto era el estará que me contactó y que armamos los proyectos era ellos se dedican a lo que es saneamiento portátil en las cuales lo que se hace ahí es ok a través de un contador y sensores otorgo te doy la unidad sanitaria y lo que hago en el recojo de basura y todo hago que la persona el usuario la familia pueda la través de aplicativo solicitar sus insumos y su recojo de basura su visión de residuos esa información ya se va almacenando igual la ubicación de la unidad sanitaria y como tiene un contador yo puedo saber cuánto consume de agua porque si bien es cierto el tema cuando las que sí hay saneamiento se da para y lo manejan se da para saber cuánta agua consumimos todos pero las que no tienen saneamiento no puedes tener eso y obviamente tú para poder ya más adelante implementar lo que son redes de agua y desagüe como bien sabemos el ministerio de vivienda construcción y saneamiento casi el 70% de su inversión está en saneamiento necesitan esa información para poder saber cómo dimensionar o dónde implementar más y justo lo que ahorita mencionas es parte del proceso de recolección de información era a través de un aplicativo y de una plataforma para que el usuario pueda llenarlo y a la vez la persona que se involucra ¿por qué? porque una deficiencia que hay en varios sistemas de recolección de información o de monitoreo como levantamiento de información como bien tú mencionas es de que la persona no se involucra el usuario final no se involucra lo cual ¿qué sucede? de que depende del monitor que va a hacer la recolección y como uno siempre quiere tener la información más actualizada depende de ello por eso lo que hacíamos era darle herramientas al usuario final o del cliente para que él actualice también su propia información según sus necesidades por ejemplo los insumos como te dije yo necesito tantos insumos o sea en ese caso hacer ringera de baño seco si requieres nuevamente es porque ya has gastado tanto tal bolsa por ende ya has consumido ya has usado sanitariamente o sea ya has hecho tantas heces y ya has hecho tanta brinda ¿entiendes? o sea ya automáticamente ya ganó información y así voy actualizándolo claro o sea hay dos niveles el primer nivel es lo que te decía era el levantamiento de información que era el trabajo específico que fuimos a hacer y era lo que tú me decías recoger información y el segundo nivel es eso no cómo la persona se va a involucrar porque también el problema que vimos allá era o que yo vi era que este había claro había un tema de pobreza muy grande y de o sea y de necesidad de que la gente se empodere y que haga sus propios o sea de que tenga poder de decisión y poder de manejo de su propia información ¿no? y este o sea y poder de decisión sobre todo y sin la información no tienes no puedes o sea no puedes tener poder de información de decisión digo entonces este cómo es que o sea y la única solución que veía factible porque el Estado no tiene recursos llegar allá es muy difícil hay un montón de corrupción de por medio como para como para que o sea para que para que funcione bien la única forma era que yo veo factible es a través de las tecnologías de la información que lleguen directamente a la comunidad y que y que sea una conexión directa ¿no? y eso es interesante porque me has hecho borrar por ejemplo yo en el 2017 apoyé lo que es o sea hice un voluntariado con el Plan Celo también o sea a Potumayo a una zona totalmente recóndita literalmente en la Cielo Peruana años y y lo que me percaté es de que si mi hijo no tenía ni agua ni luz el jefe de comunidad tenía un celular y también tenían televisión satelital o sea tenían conectividad en un cierto sentido o sea y que se le podía impulsar un poco más para que haya mejor conectividad y se solucionan gran parte de los problemas ¿no? no, sí, claro o sea por ejemplo inclusive semenalmente tranquilamente tú puedes enseñar a los niños a través de realidad virtual y hacer clases con ellos que por favor no llegan no pueden tener transporte requerido para aprender determinadas tareas pero si hay conectividad tranquilo no lo pueden hacer es más poder enseñar arquitectura o urbanismo a través justo simplemente de un excelente de realidad virtual es un ejemplo claro aquí la pregunta sería ¿te interesaría trabajar con el Ministerio de Educación también para ver estos temas? porque la verdad que en este viaje que hice o sea era contrastante porque los paisajes la naturaleza era muy hermoso y la cultura también era interesantísima pero la pobreza y el sufrimiento que hay en esos lugares es enorme o sea es increíble entonces y no pueden estar o sea una solución que decía uno de los colegas era no hay que colonizar y hacer que las cosas se hagan bien pero eso tampoco es solución o sea una solución es que se empodera la gente para que puedan desarrollar sus propias soluciones pero sin conocimiento sin conectividad sin sin información no pueden no pueden empoderarse a sí mismos eso es cierto o sea como te digo algo como te digo un apunto la imagen de esa zona es paisajísticamente es preciosa es como ese es un antes y después lamentablemente lo que te sorprende igual también como hay un antes y un después es la realidad en la que estás por el hecho como tú bien has mencionado hay un tipo de pobreza o falta de conocimientos o sea a mí me sorprendió increíblemente de que la diferencia de los géneros era sumamente marcada o sea yo me quedé sorprendido de que por ejemplo yo aquí por ejemplo yo me encanta cocinar yo hago cosas y un día también he estado estuvimos dos semanas trabajando ahí y yo dije no hay menos de temprano me preparé mi comida para cocinar para todos y los niños me preguntaban ¿tú cocinas? y yo digo sí claro y me dicen pero eso me lo hacen las niñas y yo les digo para nada les digo tienes que mantenerte por ti mismo y es como decir ellos lo ven dentro de su manera de pensar es como decir los niños son los extrovertidos los que salen a trabajar o que aprenden a ser policía o militar que es lo poco que conocen también no sabían que era un arquitecto no sabían que es otro tipo de carreras pero aquí las niñas simplemente si es que no tienen los papás la facilidad económica para llevarlas para que estudien secundaria en Equitos ellas se quedaban en la comunidad a ser mamás literalmente era sumamente interesante porque a veces yo también uno por falta de conocimiento nomás de los niños no podían hay profesionales que se pueden estar perdiendo no saben todas las oportunidades que pueden tener inclusive también es la falta de oportunidades porque solo tienen un camino a seguir muchas veces no un solo camino o sea a mí me sorprendía porque había muchos colegios que eran agropecuarios o sea en donde tenías que claro el estado o el gobierno regional había decidido que tenían que aprender para ser agricultores y ganaderos agricultores en la selva que no tienen o sea que o sea no se hace agricultura que en realidad tradicionalmente no se hace agricultura a gran escala como se piensa en la tradición occidental y ganaderos donde tampoco se o sea ganaderos en la tradición occidentalizada mejor dicho se piensa en vacas en esos otros animales o sea no tiene mucho sentido ¿no? entonces o sea es como que una tradición importada de otros o sea de otros sectores como la sierra o la costa ¿no? No, por eso sí sería interesante bastante trabajar con el Ministerio de Educación por el hecho de que inclusive ahora por la misma pandemia ha obligado al estado a invertir en lo que es conectividad y otorgar a los niños a las poblaciones vulnerables lo que son tablets y herramientas para que ellos puedan tener clases virtuales ya que actualmente no pueden regalarse a ningún lugar o sea esa es una muy interesante ventaja o sea a veces como Churchill dice nunca hay que desaprovechar ninguna crisis por eso lo que ha dado a esta crisis de manera positiva aparte obviamente del ambiente que se está viendo es de que se están reforzando uno lo que son las infraestructuras que han estado olvidadas o sea por ejemplo un esqueleto o un dinosaurio por así decirlo como Carlos Ratti en la entrevista sobre la infraestructura de hospitales hemos visto una debilidad increíble que tenemos ahí no tanto en hospitales grandes las grandes no centros de atención primaria por ejemplo Italia que fue uno de los países que ahorita han sido más golpeados por el COVID en el año 2010 si no me equivoco tenía el mejor sistema médico que tenía Europa pero ellos admiten que su deficiencia y por lo cual ha sido el puro golpeado más rápido fue porque no tenían centro de atención primaria de salud a nivel de infraestructura y eso es justo algo que también no estamos dando cuenta de lo que está pasando es que no hay esos centros de salud por eso es que todos los hospitales están colapsando por un lado y el otro es además también eso también que muestra a nivel digital es de que nuestro sistema de seguros y salud o sea los cereales clínicos están dispersos o sea el mismo ministerio de salud en su plan inclusive cuando yo me reuní con ellos TNTi tenían la implementación de lo que es un historial clínico digital de que supuestamente todos tengamos un propio historial cada uno y podamos tranquilamente combatir lo segundo que nosotros querramos a la clínica A, B, C, D, E, T era un historial clínico digital o sea no tengo que estarme llevando mi foldercito y eso por ejemplo por un lado y el otro punto me acuerdo de que también es otro dinosaurio que estamos viendo es el tema de educación tanto a nivel de universidad como a nivel de colegios de que hay infraestructuras que a veces no están avanzando a un determinado nivel y lo que ha hecho ahorita es lo que es la crisis es justo forzar a que exista educación virtual dar nuevas herramientas hacer que los mismos profesionales se que van incapacitando en eso hacer por ejemplo conferencias con profesionales que a veces tú tendrías que pagar toda una invitación desde digamos vive en Dubái o vive en España o en otro país para una determinada conferencia magistral que a veces no todos pueden ir porque no está bien localizada la universidad por ejemplo la uni en mi caso si bien es cierto a veces tenía muy buenas conferencias magistrales pero lamentablemente su ubicación como es muy distante y el tráfico no apoyaba por la hora no muchos iban en cambio ese tipo de conferencias lo que permite o ese tipo de amigaza de enseñanza permite ya romper esas fronteras por así decirlo acá hay dos preguntas que quería leer si la primera Ruth si felicitar a Yeshua por la conferencia nos ha compartido conceptos que son necesarios entender y familiarizarse para involucrarse en la transformación digital la pregunta sería ¿cuáles son las limitaciones que ves en el uso de la digitalización de la data en la arquitectura peruana? en la arquitectura peruana primero que nada no sé si hay mucho así de simple este un problema sería que hay demasiado trabajo bueno también no sino que el proceso de digitalización o sea ahorita solamente veamos las municipalidades eso es un ejemplo si queremos ver la arquitectura privada o sea el tema solamente de gestión si queremos ser más rápidos en gestión para ejecutar proyectos por ejemplo el nivel de digitalización de todos los proyectos trámites que tiene la municipalidad es nulo casi es nulo es ordenado desde la municipalidad de Lima hasta hasta las municipalidades más distritales mejor no he trabajado en una de ellas igual también son pocas las que recién están implementando eso porque el gobierno obligatoriamente está pidiendo lo que es cero papel desde 2018 o sea ese es un tema de digitalización ahora y el tema mismo de la carrera de trabajar con data todavía no está todavía en Perú no está casi está en un pinino si queremos verlo de esa manera o sea el proyecto que hicimos trabajamos bajo el doctor Rudeña justo trataba de hacer ese esbozo ya una realidad más actual de cómo entender la ciudad y la carrera de arquitectura a través de datos de información en otros países ya usan más inclusive o sea un ejemplo de esto es el space syntax que a través de flujos y ciertos patrones uno puede trabajar con esa información acá también tú tienes el ARGIS o sea que es una herramienta que te permite ingresar datos a nivel de planimetría pero aún así no está reforzada a un nivel de planimetría oye no sé yo puedo hacer una toma de decisión ¿por qué? porque uno mi información o mi edad la condición entonces es muy dispersa o no tampoco no tengo información a la mano o sea el INE te da información por manzana y no por lote por secreto estadístico lo cual obviamente es más complejo para poder entender porque hay variables por vivienda que son importantes considerar o sea desde el nivel número de familias hasta el ingreso económico hasta procedencia para saber qué tantos comportamientos o patrones puedo encontrar en la ciudad como el otro también es la ausencia de profesional que tenga esos conocimientos para poder o sea que el arquitecto sepa un poco lo que es manejar datos por ejemplo tasadoras entidades inmobiliarias tienen sus propios analistas pero aún así ellos solamente ingresan la información más no entienden a veces por qué están haciéndolo y eso todavía falta afinar más o sea yo diría que en Perú para la arquitectura el proceso de digitalización es un campo que todavía falta avanzar bastante como en verdad en todo el mundo o sea este pero como te digo recientemente o sea solo el informe nomás que acaba de mostrar esas estadísticas que hizo la RIVA ha sido diciembre del año pasado o sea han pasado máximo seis meses que lo he hecho con Microsoft o sea es porque recién se están dando cuenta que esto va a ser necesario en un determinado momento o sea son pocos los laboratorios que ven datos o sea MIT con ascenso de CDMAP casa en Barlet Asia bueno lo ven mucho más porque Asia también tiene las tecnologías para recolector la información más rápido yo me acuerdo como dije con Huawei el año pasado para ver todo lo de Smart City que tienen ellos ellos en Asia tienen una complejidad increíble tienen o sea pueden saber de todo literalmente pero para Perú solo tienen cámaras y pizarras tecnológicas no porque no pudieran ver lo demás sino por el hecho este de que están no tenemos ni la capacidad de gestión ni la capacidad de respuestas para hacerlo así que por eso digo todavía estamos empininos pero por eso es importante este tipo de conversaciones o conferencias o explicar un poco más saber que existe para darse cuenta de que en verdad si queremos mejorar hasta en el diseño o mejorar el proceso de entendimiento de ciudad o arquitectura mismo es un punto fuerte de ese tema de datos y digitalización no sé bueno ¿cuál es otra pregunta? Sí hay una pregunta de Valeria dice súper interesante la conferencia gracias tengo una pregunta que es una pregunta es importante saber programar para un arquitecto ¿cómo ayudaría nuestro trabajo adquirir para adquirir esta habilidad? muchas gracias sí programar claro en verdad sí es bastante es como un lenguaje programación es un lenguaje bueno hay varios hay varios lenguajes de programación inclusive hay Python hay R dependiendo hasta el mismo Java que se entrega en uno más básico la UNESCO aparte es un lenguaje de programación visual exacto exacto este ¿por qué es importante saber eso? o sea como bien mencioné un poco en la conferencia si bien es cierto un primer paso es saber los conceptos o sea entender ok ya blockchain funciona de esta manera machine learning es así inteligencia artificial es así ciberseguridad es tu identidad y gobierno smart city es así es el concepto pero aparte para poder ya aplicar ciertas cosas una herramienta es programar o sea desde acuérdense ya existe programación o programatización que en teoría hay parámetros en lenguaje que es con el copia no se lo se en la cual ya existe un nivel de programación la idea es poder ver qué más herramientas hay para poder aplicarlo o sea este este tipo de tecnologías usan estos lenguajes o sea están ahora viendo aplicaciones o tecnologías de python con Aries que python es inteligencia artificial la usa inteligencia artificial o sea por eso es necesario saber o sea de la misma manera que nosotros nos actualizamos con Revit Beam representatividad con este Cinema 4D Lumion etc de la misma manera creo yo tenemos que ir actualizándonos en lenguajes este pero siempre considerando las ideas y los conceptos porque como bien hemos visto ahorita solamente con representatividad de construcción o con Revit Archicad etc o sea van evolucionando si se han dado cuenta o sea no es como que empezamos con otoca y ha ido cambiando ha ido evolucionando o sea y por eso también hemos ido aprendiendo poco a poco pero el concepto de representar en 3D y 2D un proyecto de manera virtual y no en físico esa es la idea entonces el objetivo y hacerlo más colaborativo de la misma manera mi concepto de ciberseguridad es A y por ende las tecnologías que yo utilice para mi campo tienen que ser de tal manera o sea se van van a ir evolucionando la tecnología va a ir evolucionando pero a veces las personas que tienen que ir entendiendo esos conceptos para poder entender esa evolución también Acá Eduardo Becerril pregunta algo relacionado con lo de Valeria dice en esta mirada toda esta idea de transformación digital que implica esto que implica esto para la academia para la academia en la arquitectura ¿no? cursos, currícula etcétera ¿no? Bueno primero que nada este lo ideal es uno sería interesante que ya hayan cursos de programación en la facultad en la carrera para programar y tratarlo aplicarlo este también de diseño con data ¿no? porque es muy diferente diseñar gráficamente dibujando sea a mano autocad que diseñar con data sí pero también mi tema es que cuando dices diseño con data siempre lo ven con temas directamente por mano o sea veo que haces las clásicas formas paramétricas que está bien es parte del trabajo con datos pero lo que yo más mencionaba inclusive veo esa deficiencia como te dije en datos es de que una cosa es de los datos para poder diseñar y hacer parámetros que es justo la parametrización pero el otro es datos para poder entender ver criterios variables para hacer yo mi toma de decisión en diseño es inclusive esa falta o sea por ejemplo que haya un curso de visualización de datos de manejo de big data que inclusive hay universidades que son todas son multidisciplinarios o sea por ejemplo que la uni la uni que haga cursos complementarios con el centro de tecnología de comunicación de información y comunicación que es el CETIC de la uni o las facultades de sistemas en un curso complementario de big data y ciudad sería un gol entiendes o sea ya es otro campo que tú puedes ver porque no sé por qué porque lo que hacen los ciclistros sistemas ellos solo se dedican a manejar grandes cantidades de datos pero no saben por qué porque yo me he reunido con el director del laboratorio de smart cities con Manuel de la uni y este y él me dice o sea y él solamente él maneja los datos sí pero no sabe no tiene criterio no porque no sea capaz sino que no es especialidad de qué priorizar más o sea si yo que soy de arquitecto urbanista yo sí sé más o menos ok de toda esta data ok esta, 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 esta esta es más más relevante con esto tú haces una toma de decisión en diseño en política pública en inversión exacto eso es lo más interesante en realidad del diseño con datos o sea bueno también es interesante el parametrismo pero yo lo veía también por la parte de la toma de decisiones a través de la data porque hay investigaciones en las cuales se toma decisiones a través de un montón de iteraciones de un proyecto para ver qué forma es la mejor para la iluminación natural la ventilación natural por ejemplo entonces hacen millones o billones de iteraciones para saber cuál es la forma mejor y eso puede aumentar un 20 o 30% la efectividad o sea la eficiencia del edificio pero haciéndolo a mano solo aumentas un 2 o 3% ¿no? o sea haciéndolo tradicionalmente ¿no? entonces ese 20% de 2% a 20% es bastante la verdad ¿no? y es un ahorro energético enorme por ejemplo eso en un ejemplo preciso ¿no? y eso se puede aplicar a muchísimos ejemplos más ¿no? claro por ejemplo cuando yo regresé de Shenzhen en el 2016 un punto que estuve averiguando bastante fue claro lo que me hice ruda son las simulaciones es de que ahorita lo que en el campo se viene bastante se está viniendo bastante con fuerza uno es el carácter energético no tanto sostenibilidad o sea lo que acá es muy bueno ver no sino el energético porque lo ven en tema de costos tal cual específicamente es así así es número literalmente lo ven a nivel de costos o sea ya si es que yo mejoro energéticamente o ahorro agua tal elemento tal proyecto obviamente es a largo plazo es un gran ahorro y el otro elemento son los que son la tecnología de información y comunicaciones no solamente el diseño paramétrico formal propiamente dicho o materiales no por usar Microsoft o un estudio estadounidense para ver materiales si no a nivel también de la data porque con esa información inclusive el material puede responder o la ciudad o el proyecto o el edificio va a responder y esos son dos campos que se están viniendo con fuerza en todo el mundo no solamente acá en Perú en Perú es como que la respuesta de por eso que acá todavía estamos acá recién ha llegado el estado por eso lo conoce a los demás siguiendo la curva que va aumentando de conocimientos esos dos campos que se están viniendo ya con fuerza entonces bueno una última pregunta que quería hacer si es que no hay más por acá o por los participantes es ¿qué es lo que podría hacer cada uno de los estudiantes que están acá o cada uno de los egresados que están acá escuchando tu conferencia desde su carrera ¿no? para 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 este entender y participar en esa transformación digital ¿no? Primero empezar a llevar a tratar de leer de qué trata lo primero que diría a veces en mi caso también cuando yo entré incluso cuando me sugirieron porque fue por contactos principalmente este yo dije o sea ¿por qué estaría acá? o sea yo inclusive no encontraba la lógica de qué hagas un arquitecto en ese tipo de empresas y cuando empecé a leer e investigar un poco más al respecto empecé a encontrarle ciertas lógicas y empecé a ver ok si se puede aplicar tanto de mi carrera para acá para esta empresa como de esta empresa para mi campo de acción este y eso es un punto esencial empezar o sea la ventaja del arquitecto es curioso por naturaleza este por ende ser curioso te permite justo saber eso o sea que empieces a ver ya ¿cómo es programación? ¿qué significa lo que es blockchain? ¿cómo se puede aplicar a las ciudades? ¿qué ya es el concepto de Smart City? ¿de dónde proviene? es un ejemplo o sea ya esos pequeños cuestionamientos te hace de que tú vayas investigando o sea algo que aprendí a través de Weed y bastante en la historia de apoyarlo en su taller es justo eso de seguir investigando siempre preguntando en ese sentido esa es la misma manera de verlo o sea obviamente preguntándote vas a encontrar ejemplos o proyectos o teorías o conceptos y vas aprendiendo y eso te va en las encaminas de encontrar herramientas y esas herramientas las vas a aplicar vas a poder utilizar o sea eso principalmente puede ser o sea como digo ya han visto que Industria 4.0 son bastantes campos que existen o sea cada uno puede ser aplicado de diversas maneras del campo solo es mientras si tú lo entiendes puedes tratar de ver cómo se aplica pues eso es lo que se llama transferencia de aprendizaje y creo que también dejar de preguntarse qué es arquitectura y qué no es arquitectura porque para mí me parece que eso que muchas veces en la academia los profesores nos dicen eso no es arquitectura no tiene sentido preguntarse en realidad hablábamos con Benito Juárez en la primera conferencia que hicimos hace un par de meses por su tesis que los profesores del jurado de su tesis se preguntaba si eso era arquitectura o no era arquitectura ¿no? si la revisamos ¿cómo? si ha revisado su tesis sí y claro esa pregunta no tiene sentido porque si es que vas a innovar si es que vas a ir más allá de lo que ya está establecido en el status quo este o sea no tiene sentido hacerse esa pregunta ¿no? en realidad y es algo que a mí por lo menos en la universidad me o sea decían escuchaba mucho eso en las conferencias que iba a diferentes universidades eso no es arquitectura eso sí es arquitectura cosas así ¿no? o sea no poner esos límites y explorar más ¿no? claro o sea no poner los límites más es cuestionarlos o sea puede que sí puede que no capaz sí capaz no pero no lo voy a saber hasta que yo mismo lo cuestione y yo investigue al respecto o sea la universidad te da un cierto panorama para que tú puedas como si te abre una determinada puerta una determinada ventana por lo que existe ya va a depender de cada uno este qué tanto quieres acercarte a ver qué es lo que hiciste y preguntándote poco a poco qué hay o sea por eso que nuestro campo es tan amplio o sea hay un montón de cosas que uno puede ver entonces claro más que no ponerte los límites es cuestionarlos porque claro sin los límites no los puedes cuestionar finalmente y en el cuestionamiento está lo interesante y este y bueno pues en el cuestionamiento de esos límites está lo interesante claro o sea por ejemplo cuando tuve la oportunidad de apoyar también un taller de diseño o sea un año estuve taller en la academia y facultad en sexto ciclo y yo también a todos los chicos con los que tocaba porque como uno también ha pasado por crítica todos que acá somos americanos obviamente primero que nada yo no sabía que era crítica esa serie en realidad no en crisis ese es el concepto tal cual porque nace y termina de crisis y lo que hace eso es no porque quieras mostrar masoquistas al alumno sino por el hecho de que es el que esté cuestionándose constantemente lo que está haciendo o sea que tenga un argumento lógico como decir cualquier proyecto o sea cualquier si cuando prestan el proyecto los chicos me hacían un ángulo y yo ¿por qué ángulo? ¿por qué este ángulo? por eso no o no tenía la respuesta o sea puede que esté equivocada o esté correcta tu respuesta al final le conoces tu proyecto y tú tienes la lógica de por qué tú y de esa manera pero tiene que tener un argumento o sea tiene que ser pensado o sea tiene que haberlo investigado y analizado y cuestionado a mi término nivel por ende igual con cualquier límite que te pongan o cualquier concepto que te pongan dices ya eso es arquitectura eso no es arquitectura pero ¿por qué no es arquitectura? ¿por qué es arquitectura? ¿por qué no podría ser arquitectura? ese tipo de cuestionamientos o sea que tú trates de sacar un argumento leyendo a teóricos que ya han visto temas así y triangulizando conceptos inclusive ya te permite sacar tu propio concepto de eso y te permite también ver qué herramientas puedes utilizar para seguir ese concepto o esa decisión que tomes o no acá Eduardo Becerril dice a la pregunta que hice tenemos que dejar de usar AutoCAD para empezar bueno AutoCAD es una herramienta más pero no más que eso diría qué otras herramientas puedes tener o sea o más que usar AutoCAD es un elemento de representación nada y este acá Edward Moreno que es de Venezuela dice ¿cómo van los planes para poner en marcha el 5G en Perú? bueno eso todavía ahorita todo está paralizado pero hay planes por lo menos hay había planes que me acuerda pero no no he tocado ese tema ahorita cuando estuve en el trabajo no no sé año año pasado yo había visto una jornada pero no de ahí no y acá Ruth dice como dice Yeshua es importante hacer las exploraciones mantener la curiosidad y cuestionarse qué está qué está pasando con todos estos temas digitales pienso que como arquitectos la innovación nos ayuda a proponer y aplicar todas estas novedades y empezaremos a tener a tener y formar una cultura digital necesaria para resolver los problemas actuales de manera más óptima sí exacto o sea principalmente es cuestionar las cosas y obviamente salir hasta por así decirlo tu zona de confort o sea yo también o sea cuando me metí en la chamba en la que he estado y he estado trabajando ya cuando voy dos años casi en esto en la formación digital no era mi zona de confort literalmente o sea yo antes había trabajado en tema de sensibilidad investigación en entidades estatales en la oficina y surgió la oportunidad obviamente ahí tú literalmente no sabías casi mucho tenías que aprender en el campo y escuchaba y hasta cuando yo explicaba otras cosas aportaba justo porque era una visión totalmente ajena y obviamente y las mismas visiones que eran diferentes o sea trabajar con ingenieros de sistemas temáticos en un determinado proyecto a veces es otra perspectiva que analizas es otra manera de ver las cosas en cómo solucionar algo o que otras variables también ellos privilegian que no y viceversa pero bueno pues Yeshua ha sido genial conversar contigo y conocer tu experiencia de verdad muchas gracias por esta conversación y creo que todos están aquí bien interesados porque de los 30 que estaban ahora tenemos 27 así que casi nadie se ha ido de acá a la conferencia y eso que duró duró bastante y pero hasta no 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 está bien es interesante cuando algo cuando la conversación se pone se pone amena y se pone interesante que dure pues lo que tenga que durar y eso y eso se demuestra que que todos han estado atentos a la conversación y a lo que y a lo que nos has contado este muchas gracias Yeshua y esperamos tenerte la próxima vez también acá y bueno y gracias a todos ustedes por participar y los esperamos el próximo jueves mira acá voy a poner la siguiente conferencia bueno la lista de conferencias hoy no puedo ponerlo porque tengo que compartir pantalla antes que se vayan solo para decirles que este solo para decirles lo de la lista de conferencias ¿no? hoy día ha sido el arquitecto de la transformación digital con Yeshua el jueves 21 toca superlotes parametrización para nuevas lógicas de urbanidad en Lima con el arquitecto Héctor Loli el jueves 28 de mayo la transformación digital en la arquitectura y el urbanismo Smart Cities IoT Blockchain Big Data también con Yeshua el jueves 4 de junio arquitectura y realidad virtual el futuro de la interacción digital con el arquitecto Alexis Salinas para lo cual les vamos a enviar un video TED que habla sobre la realidad que es un video muy interesante que te cuestiona qué es la realidad y al final bueno les espoileo el final al final lo que la propuesta es el científico es que la realidad no es más que una interfaz que en realidad no estamos viendo la realidad sino que vemos una interfaz así como la computadora es una interfaz y de que los iconos no es la realidad de la computadora sino es la interfaz nuestra realidad también es una interfaz entonces qué significa eso también para la realidad virtual les recomiendo que vean ese video que dura 20 minutos antes de la conferencia de Alexis Salinas y el jueves 11 de junio terminamos con arquitectura y la ciencia de datos también diseñar con lata con Yeshua Roy así que están todos bienvenidos están todos invitados y también pueden pedir su certificado acá he dejado el link bueno desapareció el link acá dejo el link para que tengan su certificado si desean pueden tener un certificado por cada una de las conferencias acá pueden entrar en el link y seguir los pasos para obtener su certificado así que están todos invitados a las conferencias y pasen la voz a sus amigos muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias chicos gracias por todo